yo creo que yo les he gustado un gameplay con la rpk a la derecha Vale, creo que no tenemos más cargador, es cierto Último mag Oh No, bro, porque están del lado entonces Hay que cuidar Aprovecha No, 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 no No sé, la RPK no está mala Pero tienes que Básicamente al fin y al cabo sigue siendo un rifle Partidería No es una caga Es decir, pesa más, no, tiene más peso Tienes que básicamente librarte de todos los accesorios De armas secundarias, de todo Para que puedas bajar ese peso del personaje Y puedas moverte mejor Habría que verla en otro mapa Estaría nice que saliera Farmhouse Pero dudo mucho que salga Porque tenemos muchos berracos jugando Literal el día de hoy Eso va a ser difícil que salga Una estrategia que pueden hacer aquí Es por ejemplo Vienen hasta aquí Sacan a granada La arrojan Y se tiran Y alguien venía corriendo en esa dirección Pues quedó ciego totalmente Si no, ganaron la posición Vale, probablemente se te haya quedado ciego muy raro Pero es que el tipo esté Vale 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 Te voy a encender la droga de hierro Si te subes por ahí Vale 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 Yo creo que lo que voy a hacer va a ser mejor el momento usando esta arma porque creo que va a salir una partida sólida con esta arma, no sé, la manera en la que la arma se juega con ella, no sé, tiene algo que no está mal, no está mal, creo que debería usarla más, entre partida y partida sale una partida súper chévere, pero si voy a hacer lo que voy a hacer, voy a meter un cagador entero por la boca, vale, voy a comenzar a hacer lo que voy a hacer ¿Dónde se metió ese tipo? Oh my God, se me fue el hack ahí. ¡Bien! ¡Estoy en Alfa! ¡Ain Cristo! ¡Bien! ¡L Эnghilterdí, vamos a saltar! pero era un tipo es como un franco tirador que hace el carajo tirando tiros voy a arreglarla con un 7-0 frente, frente, vale vale, franco tirador, franco tirador tiramos al piso? no, esta muerto frente aquí vale, sí got it, fucking bitchy vamos a pegar no 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 quédense con lo mejor de las 3 partidas y espero que les haya gustado si les gustó recuerden que pueden apoyar con un like si no les gustó, like y bueno, nos vemos en el próximo video un abrazo grande, si les quiere, chao chao, es cierto estoy cansado de mirar para allá porque la cámara la tenía antes de allá ahora la tengo de frente y